Hola gente, les traigo un nuevo video de la aplicación llamada GO Cases, recuerden que con esta aplicación nosotros podemos ganar skins de CSGO de forma totalmente gratuita. Si ustedes nunca la han utilizado, bueno, van a la descripción de este video y tiene un link en el cual van a poder descargar la aplicación desde allí. Y además, si son nuevos, vienen aquí, dice Enter Promo Code y ponen el código que está en la descripción de este video, que es mi código, el cual les va a dar a ustedes puntos bonus y también me estarían ayudando a mí. Bien, recuerden que esta aplicación, como dije anteriormente, nos permite ganar skins de CSGO de forma totalmente gratuita y además, si ustedes no los quieren utilizar, los pueden vender por dinero real. Por ejemplo, Paypal. Pero bueno, yo voy a explicar eso y más cosas sobre GO Cases al final de este video. Bien gente, en este caso vamos a ver una de las cajas más caras, la Kaboom Cases. Bien, como pueden ver, tiene unas skins muy bonitas, porque tenemos tanto cuchillos, M4, AWP, DK. Pero bueno, yo creo que lo que siempre va a salir son, por ejemplo, estas SG, esta SG de Dramo Fire, que para mí, de lo que es las SG, es de las más líneas de todas. Así que bueno, eso es un punto positivo. Vamos a ver después si hace otra apertura más. Y bueno, ahí van a hacer otra apertura más de esta caja. Yo lo decía en pedido, si ustedes quieren ver todas las armas que tienen, que ustedes pueden ganar, vayan a la aplicación y fíjense lo que contiene. Así que ahora vamos a ver la última apertura, como pueden ver, se está llegando a cabo. Y bueno, lo único que me sacó fue un AK Redline, que es una de las AKs que más se usan, sí, son una de las más baratas, pero también son una de las más lindas. Así que bueno, gente, eso es todo. Lo que les recomiendo, gente, es si ustedes quieren buenos skins, que ahorren hasta la caja de los cuchillos. Porque el cuchillo más barato que va a dar, sí o sí, va a ser uno de 50 dólares. Así que esa es mi recomendación. Y ahora, para finalizar este vídeo, voy a mostrarles todos los otros vídeos que yo hice, que a ustedes seguramente les van a servir. Y además voy a mostrarles cómo ustedes pueden, por ejemplo, ganar más puntos más rápido en esta aplicación. Cómo, si ustedes tienen problemas con el soporte, cómo se pueden contactar. Y además, cómo pueden vender estas skins por dinero real, como por ejemplo la Paypal, sí. Yo hice vídeos y muestro todos. Bien. Los primeros de todos, sí, este sería, bueno, el tutorial. Acá un comprobante de pagos, sí. Si ustedes quieren ver el tutorial, véanlo. Enseño de cómo nos registramos, cómo encargar una aplicación y cómo utilizamos. Pero es muy fácil, así que si ustedes quieren véanlo, si no, no. Bueno, acá tenemos más pagos, sí. Este fue el primero cuchillo que yo saqué. Después, bueno, tenemos una aplicación. Acá, por ejemplo, estos dos vídeos, sí, que están en amarillo las miniaturas. Son dos vídeos con los cuales enseño cómo pueden vender ustedes sus skins de CSUSI por dinero real. Por ejemplo, a Paypal. Entonces, ahí tienen, sí. Y bueno, también después tenemos, bueno, más pruebas de pagos. Acá este vídeo es muy importante, gente. Acá enseño cómo ustedes se deben contactar con el soporte, sí. Si ustedes tuvieron algún problema, la skin no les llega, le faltan puntos o algo, vienen a este vídeo. Y acá enseño, sí, bien todo detalladamente cómo ustedes deben contactarse con el soporte. Y bueno, acá tenemos los últimos vídeos, sí. Acá tenemos el último vídeo que yo he hecho, que es también de otra apertura de una caja de cuchillo, sí. Ahí la pueden ver, si quieren. Y este vídeo, sí, creo que es el más importante de todos y el que más les va a servir. En el cual yo acá enseño, sí, cuáles son los trucos y métodos que yo utilizo para ganar más rápido las coins, sí. Además de referir gente, como ustedes ya saben, yo al tener mi canal de YouTube puedo referir gente. Además enseño todos los otros métodos que yo utilizo para ganar estas coins de forma totalmente rápida. Bien, esto sería todo. Y bueno, yo, como siempre les digo, esto ustedes vienen acá, sí, vienen acá a mi canal. Y encuentran esta lista de reproducción de GoCases, como pueden ver acá está. Y encuentran todos los vídeos, pero yo de igual manera estoy dejando en la descripción de este vídeo. Los vídeos más importantes, sí, nuevamente, tutorial, cómo ganar con el soporte, cómo ganar los puntos extra, sí. Y además comprobante de pago y cómo ganar la de skins por dinero real, sí. Todo eso está en la descripción de este vídeo, así que si ustedes tienen ganas, tienen ganas, véanlo detalladamente. Bien gente, si les gustó el vídeo, por favor, suben un me gusta y no olviden de suscribirse y activar la campanita para no aparecer nuevos vídeos. Además, los invito a que formen parte de los canales de Tegra, sí. Y los encuentran en la descripción. Bueno gente, esto es todo. Muchas gracias por verme. Los espero en un próximo vídeo. Adiós.